¿Qué es la candidatura de Euskal Herria-Bildu? En diferentes ámbitos para impulsar ese cambio social, ese cambio político y ese cambio que nos beneficie también a nosotras, a las mujeres, para ser libres en esa Euskal Herria libre que queremos construir y es el momento de que aprovechando toda esa fuerza los ciudadanos y las ciudadanas pongan en su mano la papeleta de Euskal Herria-Bildu. Y en ese reto fundamentalmente importante, uno de los ejes está Vizcaya y hay Yone como número 3 y uno de nuestros grandes retos. Bueno, la verdad es que Vizcaya es un campo de trabajo importante, tenemos que hacer un cambio yo creo estratégico claro y tenemos que movernos y para movernos y saber qué es lo que los vizcainos y las vizcainas quieren, fundamentalmente les tenemos que escuchar para poder saber responder a sus retos. Ese es el plan que de inicio tiene la candidatura de Vizcaya y Euskal Herria-Bildu y a ver si somos capaces de escuchar a todas las personas, de saber qué es lo que quieren y de transmitir lo que ellos quieren y llevarlo al Parlamento.